La muerte de Kevin González podría ser esclarecida por un jurado popular. Es que ya no hay más que hacer en una causa muy mal investigada, porque cuando debieron colectarse las pruebas, ni los policías siguieron cumpliendo su deber, ni el ayudante fiscal pintó claramente el estado de situación que se vivía esa madrugada en ese lugar, ni el fiscal de Malargue estaba de turno como para ir a ordenar las cosas, y para colmo el subrogante estaba en San Rafael. A Kevin lo mataron el 8 de febrero del año pasado. Había un enfrentamiento, previamente, entre bandas. Llegó la policía, agredieron a los polis lanzándole cosas, pero lo que debe esclarecerse es si la mujer policía que arribó Nadia Verdugo lo mató. Hay un nuevo informe pericial, en este caso de la defensa de la policía, que plantea elementos para que el caso quede en la nebulosa de la duda razonable. Primero se queja de que la bala que tenía elementos genéticos de Kevin, la encontraron recién medio año después, cuando volvieron a revisar la escena del crimen, y hallaron un proyectil en la vereda de la casa donde hirieron de muerte al muchacho. La verdad es que Kevin y los amigos iban huyendo de la plaza a esa casa, y se cruzaron con los policías en su corrida. Los policías llegaron, y casi todos actuaron con sus armas antidisturbios, menos Verdugo, que lo hizo con su arma reglamentaria. Este es el primer disparo. Pero el informe de la defensa de Nadia Verdugo refleja lo que nosotros vimos luego visitando el lugar, apuntaba hacia una zona donde no estaba Kevin. Ese primer tiro entonces no hirió a Kevin. Además aquí el perito Narváez aduce que el brazo de Verdugo apunta con su arma hacia arriba, unos 20 grados en ángulo ascendente. Se podría decir que, si eso es real, no podría haberle pegado en forma directa a nadie. Aquí muestra el segundo disparo. También hacia la dirección anterior, repetimos, donde no estaba Kevin. Aquí el brazo está menos elevado, 17 grados. Este es el tercer tiro de Nadia. Ya es levemente elevada la trayectoria del disparo, apenas levemente, solo unos 10 grados hacia arriba. Y acá Narváez va a decir que no hay cuarto disparo, pero justamente cuando Nadia apunta hacia el lugar donde sí estaba Kevin. La esquina de la casa donde lo metieron sus amigos, ya con la herida mortal en su cuerpo. que son tres hacia la calle Olascoaga, hacia el este, y el último en la dirección exactamente o prácticamente opuesta, hacia la esquina de la casa, donde resultó muerto Kevin. ¡Ele la madre! ¡Ele! 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 ¡No lo saqué! ¡No, pues! ¡Levantalo! ¡Ele! ¡No lo saqué! ¡No lo saqué! ¡No lo saqué! ¡Esto le pegaron el tiro! ¡Ellos! ¡La policía le pegó! ¡La policía le pegó! ¡No va a dejar morir el tiro! ¡Bueno, llevámelos en el auto! ¡Se me está muriendo, mi compañero! ¡No lo saqué! Cada uno estuviera en su puta casa, ¡Nada le estuviera pasado! ¡No! ¡No! Pero el perito asegura contundentemente que aquí no hay deflagración, entonces no hay cuarto disparo. A su vez la secuencia tomada por la cámara del móvil, permitió observar que a los policías, Les tiraban cosas, pero nadie ha podido probar que a los polis les dispararan con arma de fuego. O sea, los exaltados tiraban palos, elementos contundentes, pero no letales. La mayoría de los policías respondieron con cartuchos antidisturbios. El asunto es si hay un cuarto tiro de Nadia Verdugo apuntando hacia la zona de Kevin González. ¿Por qué Narváez dice que no existe ese cuarto tiro? Porque dice que no se ve ese estallido en la filmación. Y muestra en esta foto que lo que sale por una pistola cuando se dispara es una deflagración así. Hay fuego, mientras que los gases salen por la ventana de eyección ubicada en la parte superior del arma. Y explica que esos gases suelen seguir saliendo un ratito después de un disparo. Será un tema clave en el juicio. Otro asunto es la bala que se encontró en el invierno pasado en la segunda inspección en la escena del hecho. Lo que se está haciendo ahora con policía científica es tomar ciertas medidas que necesitábamos respecto a los lugares donde han sido situadas las personas que dispararon donde estaba Kevin. El expediente tiene como imputada a Nadia Verdugo, pero no sabemos, no podemos determinar todavía con certeza si ella fue la única tiradora. Era una bala que se rompió porque chocó con algo duro. Se le salió material de plomo y hasta el encamisado se le rompió. ¿Por qué para Narváez es importante ese detalle? Porque reflejaría que en algún momento de su trayectoria ese proyectil tuvo un desvío al chocar o rozar con un elemento duro, por ejemplo, un hierro o algo por el estilo. Como ven, estamos haciendo todo por el caso de mi hijo, están sacando medidas y todas esas cosas. Yo quería decirle a la audiencia que, bueno, que confío mucho en la justicia de acá de Malargo. Quizá la defensa utilice esa afirmación para concluir. Que si esta es la bala que atravesó a Kevin, pudo haberse desviado en algo antes. Y eso lo dirán seguramente con intención de dejar claro que el que disparó no apuntó directamente a la víctima, no quiso matarlo. Sino que la bala se desvió hacia Kevin. Estamos ya prácticamente a cumplir seis meses de la muerte de Kevin. ¿Por qué hacer el levantamiento de pruebas en este momento? ¿No es tarde ya? Bueno, nosotros consideramos que sí. Que las cosas no se hicieron como deberían hacerse. Igualmente, para descartar cualquier margen de duda, según mi criterio, habría que haberse allanado los domicilios circundantes a la plaza en busca de algún tipo de armamento también para descartar de plano cualquier duda al respecto. El tema es que la pericia también se detiene en la víctima. Y aun cuando no hay pruebas de que Kevin le haya disparado a un policía, plantea la duda acerca de los restos en su mano, que dan cuenta que en algún momento esa noche, ese muchacho manipuló un arma de fuego. Veremos cómo se conjuga eso con los llamados al 911, que daban cuenta de enfrentamientos antes de que llegara la policía, en donde incluso una persona aseguró telefónicamente que se producían tiros en ese enfrentamiento. ¿Va a ser a qué altura? Otro elemento que utilizarán en la hipótesis de que Nadia y sus compañeros pudieron haberse enfrentado un tiroteo, es que el nylon que rodea la casa donde metieron a Kevin herido, tiene un orificio que podría ser de bala y que sale del patio hacia la vía pública. Otros puntos que resalta esta pericia. Intentan dejar en duda que haya sido Nadia quien disparó a Kevin, porque dice que varios testigos han hablado en el expediente de que vieron a un hombre policía, no a una mujer, es más, uno hasta lo describe como un hombre petiso. Estos son algunos elementos que intentarán dejar en duda que la policía Nadia Verdugo mató a Kevin, y le agregarán que no se cuidaron los elementos hallados en la escena del crimen, que todo allí estaba contaminado por el paso del tiempo entre la noche del hecho, en febrero, y la mañana de la segunda inspección, el 5 de julio, cuando recién encontraron el proyectil. Así va a ser el juicio, de un caso donde la principal prueba sin embargo es este video, que muestra el comportamiento a los tiros de una mujer policía desenfrenada con su arma reglamentaria. Tres tiros para un lado, donde no estaba Kevin, y ¿un cuarto tiro o no? Cuando apuntó hacia la esquina, donde a pocos metros sí estaba el muchacho. La clave está ahí, ¿disparó o no? en esa cuarta ocasión. ¿Qué sale por la boca del cañón de esa pistola? Pero el proyectil en esa vereda era del arma de Verdugo. ¿Se desvió en el camino? Bueno, los restos genéticos hallados en ese proyectil, compatibles con el ADN de Kevin, demuestran que efectivamente atravesó su cuerpo, o pudo haberse contaminado por ejemplo con su sangre, cuando los chicos pusieron el cuerpo de Kevin justamente donde se halló la bala 6 meses después. Esto lo van a resolver 12 miembros de un jurado popular. O sea, lo dirá el pueblo. ¡Suscríbete al canal!